Estoy marcado desde siempre Con el signo del Redentor Que sobre el monte del Corcovado Abraza al mundo con su amor Cristo nos invita Vengan mis amigos Mi nombre es Cristian Díaz Vengo de Santa Rosa la Pampa Soy conocido como Fachu Más comúnmente Y las expectativas que me llevo son Por un lado muy grandes Por el hecho de poder conocer gente nueva Gente de otros lugares Intercambiar un poco de lo que es nuestra cultura Y sobre todo la idea que tengo Es poder ver como trabajan los ancianos De otros lugares también Y por otro lado llevarme sorpresas No voy con muchas ideas Y no llegar allá y sorprenderme Cogerme en las manos de Dios simplemente ¿Qué llevas en este momento Que vos decís Esto es lo que tengo para entregar Y qué querés recibir de la gente allá? Bueno, principalmente mucha voluntad Ir allá y compartir simplemente Todo lo que más pueda Vivir las experiencias Lo más agradablemente posible Y con toda la buena onda que pueda Y lo que espero recibir de la gente allá Es un poco de lo mismo, ¿no? Es esas ganas de compartir Y poder vivir con el otro Para a la vuelta Poder compartir todo eso Con la gente que no pudo ir lamentablemente Gracias No, de nada Todos en día Serán misioneros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!